buen día con todos en este vídeo les enseñaré a inscribir el RUC de una sociedad en línea a través de la plataforma GOP.EC la misma lógica aplica también para solicitar la clave del SRI entonces bien cuál es el contexto que nosotros cuando constituimos una compañía sea SAS o cualquier otro tipo de compañía si lo hacemos de forma manual no nos generan el RUC automáticamente así que tenemos que inscribir primero el RUC una vez inscrito el RUC tenemos que hacer otro trámite para la generación de la clave de la plataforma SRI en línea así que sin más quédate hasta el final del vídeo suscríbete porque haré otro vídeo en específico para la generación o la solicitud de la clave en línea del SRI Ecuador así que vamos a empezar bueno primero que nada entramos a la plataforma GOP.EC como les dije este proceso sirve para tanto para inscribir el RUC como para solicitar la clave lo único que hacemos es buscar el trámite correspondiente e incluso muchos más trámites del gobierno ecuatoriano así que aquí vamos a buscar inscripción RUC una vez que nos aparecen los resultados buscamos la inscripción de acuerdo a nuestra superintendencia o de acuerdo a la organización por la cual obtuvimos la vida jurídica en mi caso yo lo voy a hacer que es lo más común inscripción de registro único de contribuyente RUC para personas jurídicas privadas bajo el control de la superintendencia de compañías abro este casillero y aquí me explica a quién va dirigido de qué se trata y los requisitos así que sin más ustedes pueden revisar aquí todos los requisitos pero directamente podemos ir a este botón que nos aparece como una opción flotante de color azul le damos clic y a través de la plataforma GOP.EC podemos empezar el proceso aquí por lo general debe ser el representante legal quien haga la solicitud del trámite aunque lo puede hacer cualquier otra persona por medio de un poder pero yo lo haré como representante legal seleccionamos número de cédula o pasaporte y nos abre una ventana emergente la cual nos pide datos de verificación ahí tenemos que tener nuestra cédula a mano y validar los datos que nos pida nos sabe pedir preguntas de seguridad fecha de expedición fecha de expiración instrucción en fin cualquier otro dato que tenga su cédula de identidad esto es aleatorio en mi caso me pide fecha expedición e instrucción llenamos los datos y nos envía un código al correo electrónico que acabamos de registrar si no les llega el código revisen su bandeja de entrada pero a mí ya me llegó el código este código lo copio lo pego y le doy en continuar si registraron bien los datos de su cédula daremos paso a la segunda sección que son los datos del trámite aquí nos aseguramos que el tipo de sujeto sea lo que nosotros necesitamos y escribimos la razón social que es el nombre jurídico de la compañía en mi caso es crowdfunding ecuador sasvic lo escribimos tal cual como obtuvimos nuestra vida jurídica y luego llenamos los datos del representante legal en esta parte de dirección del establecimiento de la matriz ya podemos escribir el nombre comercial es el que ustedes hayan elegido y seleccionamos el resto de datos de provincia cantón parroquia y en fin la dirección de la compañía y el código de la actividad económica principal que es un código siu que aquí les permite descargar el archivo con las actividades económicas de acuerdo a lo que ustedes constituyeron porque para constituir cualquier compañía les piden que registren un código siu ese tienen que ponerlo al principal y aquí la descripción y por lo general les viene de este modo en la absolución de constitución cuando reservaron el nombre de la compañía especialmente si lo hicieron con la super de compañías viene este código y luego viene esta descripción esto lo copiamos lo pegamos al código y pegamos la descripción aquí le podemos completar con 01 porque en mi caso es la principal y aquí pueden agregar las actividades económicas secundarias que hayan tenido si no las tienen no hay problema aceptamos los términos y condiciones y nos pide descargar el formato de solicitud y generar el formato pdf firmarlo electrónicamente y cargarlo a este anexo recuerden que para hacer este trámite necesitan obligatoriamente tener firma electrónica que también les dejaré un vídeo en la descripción de cómo pueden solicitar la firma electrónica a través de el banco central del ecuador así que descargamos el primer formato que es este formulario y el cual es muy fácil de llenarlo hoy incluso en la descripción del vídeo les puedo dejar una plantilla donde ustedes simplemente pueden llenar de este modo porque ya cree como formulario el pdf escribimos la provincia le ponemos inscripción aquí seleccionamos inscripción esto lo dejamos sin actualizar el RUC obviamente como es inscripción de RUC no vamos a llenar aquí ponemos la razón social de la compañía aquí el nombre comercial la fecha de inicio de las actividades esto lo dejamos vacío y aquí ojo tienen que tener ustedes un contador así que inscriben el RUC del contador pero cabe destacar que luego lo pueden cambiar así que consíganse cualquier contador o contadora yo aquí pondré un nombre de ejemplo y aquí viene nada más que la identificación y domicilio del representante legal y lo mismo con la ubicación de la matriz pero en este caso de la compañía ustedes llenan los datos que tengan los que no tengan los dejan los dejan en blanco escribimos los medios de contacto de la sociedad y aquí le seleccionamos todos los establecimientos escribimos los datos de la sociedad pero los que tengan si no tienen no hay problema pero es obligatorio teléfono y celular y correo electrónico aquí en actualización establecimientos le ponemos todos los establecimientos y aquí lo que vamos es a firmar con nuestra firma electrónica entonces para ello yo mire herramientas certificados firmar digitalmente aceptar abro un recuadro que tengo un tutorial sobre esto revisen las tarjetas del vídeo y listo una vez que he firmado el documento debe estar guardado vamos al siguiente paso aquí lo subimos y cuando está subido les aparece así este botón rojo para poderlo eliminar significa que ya está subido si no les aparece esto prueben con otro navegador y el segundo paso que me pide es el documento de identificación del representante legal y ubicación del establecimiento matriz así que la identificación es la cédula del representante legal y él y la planilla es para el establecimiento matriz en esta parte de los documentos de identificación de la sociedad que nos pide prácticamente los nombramientos del representante legal la razón de inscripción el estatuto que el nombramiento que da la super de compañías es algo como esto y si no tienen los documentos a la mano y se hicieron una constitución a través de la super de compañías pueden ir al portal de la super de compañía nos vamos a consulta de compañías buscamos por nombre o por expediente abrimos nuestra compañía nos vamos a documentos online y aquí se encuentran unos nuestros documentos jurídicos y lo que necesitamos como les dije es el nombramiento y aquí en la parte de documentos jurídicos abrimos la razón de inscripción aquí nos pide un número de cédula y se nos abrirá este documento que lo podemos descargar y subirlo que básicamente es el documento que nos da vida jurídica para la constitución de nuestra compañía bueno una vez que ya tenemos todos los documentos los subimos y adicional tienen que firmar electrónicamente esta solicitud que les dejaré un formato en la descripción del vídeo donde agregan el código siu y la descripción de ese código siu así como los datos de solicitud de la inscripción del RUC y una vez que hemos cargado hacemos un resumen la razón de inscripción que le descargamos en la en la página de la super el nombramiento del gerente emitido por la super de compañías la solicitud que les mencioné anteriormente firmada electrónicamente y el contrato o acto constitutivo que también nosotros lo firmamos electrónicamente o físicamente cuando constituimos la compañía donde se encuentra el estatuto y la partición accionaria de los integrantes de la empresa y aquí son requisitos específicos para tipos de compañías como guarderías transportes o unidades educativas que no es en mi caso y por último el acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos que lo descargan aquí clic derecho abrir como nueva ventana incógnito y que no es más que este documento que lo llenamos y tendría que quedar de esta forma firmado electrónicamente para poder subirlo aquí a la plataforma esperamos que se cargue y cuando nos aparece este icono es porque ya está cargado y algo adicional que me olvidé mencionarles es que cada documento que suban no debe pasar los 3 megabytes por documento así que tenganlo presente aceptamos la política y términos de uso vemos que todo esté correcto y le damos en guardar y aquí se nos empieza a guardar nuestro nuestra solicitud y algo que les puede servir por ejemplo si ustedes no les funcionó esto se les cerró la página se les fue al internet o les caducó la sesión ustedes tienen el correo electrónico donde les llegó el trámite de inscripción del RUC y les llega con un enlace ustedes abren este enlace y aquí pueden recuperar el formulario donde estaban en caso que les haya caducado la sesión ingresan su número de cédula le dan en continuar y los datos que ustedes guardaron como ven ahí quedan registrados modifican lo que quieran y si todo está bien guardan de nuevo y le dan en continuar en el paso 3 lo que necesitamos es la firma electrónica pero antes de ello tenemos que tener instalado el programita firma ese y escribimos firma ese descargar en en google y usamos el deco punto ese descargar firma ese en mi caso para windows 64 bits ustedes elijan el que les convenga y les recomiendo descargar antes de pasar este paso porque aquí ya les busca si tienen instalado el programa lo abrimos le vamos a aceptar siguiente siguiente todo instalar finalizar y con eso ya estamos listos para seleccionar el dispositivo en archivo o si tienen ustedes token usan token guardar y continuar esperamos que cargue y nos aparece esta ventana emergente pero debemos esperar un momento a que cargue el dispositivo o el programa que acabamos de instalar sobre nuestra computadora de la firma ese del banco central del ecuador pero hay veces que se traba este este aplicativo con chrome así que para solucionarlo podríamos abrirlo con mozilla como les dije si ya guardaron todo abren simplemente este enlace lo copian como ven todo está guardado le damos en continuar y aquí una vez que hemos abierto el dispositivo y una vez que hemos abierto el software de firme c seleccionó en mi caso un archivo guardar y continuar y esperemos que aquí con firefox ya me funcione porque esos programas del gobierno tienen ciertos inconvenientes de compatibilidad así que tengan paciencia aquí como ven me funcionó perfecto el firme c en mozilla firefox aquí examinamos y buscamos si es token nos aparecerá aquí en la lista o si no buscamos nuestro archivo de firma electrónica en mi caso es un archivo p12 lo abro y aquí escribimos la contraseña listo le damos en firmar me empieza a firmar el documento y me aparece este mensaje que dice se firmó exitosamente un documento le doy en aceptar pudo descargar este documento que contiene todo el resumen del trámite y listo aquí eso ha sido todo dice proceso completado exitosamente ahora los próximos pasos consiste en estar atentos a nuestro correo electrónico ya que ahí nos enviará si hay errores o si es que ya nos han emitido nuestro RUC nos enviarán el número de RUC y podemos dar seguimiento al trámite a través de este correo electrónico con nuestro número de solicitud que nos ha sido asignado que en mi caso es este aquí podemos descargar el comprobante para nuestra seguridad y listo esperamos que nos llegue el RUC y como les dije para la solicitud de la clave del SRI en línea aquí buscamos solicitar clave SRI que está aproximadamente en la página 9 de esta búsqueda y nos dice generación de claves para acceder a los servicios transaccionales SRI en línea para persona jurídica luego de igual forma nos vamos al trámite como hicimos en la inscripción del RUC y aquí asegúrense que sea el formulario 4031 que les dejaré también en la descripción del vídeo para que vayan directamente a este formulario así que espero que les haya servido esta actualización para la inscripción del RUC para sociedades y los demás trámites es la misma lógica a través de go.es así que no olviden activar las notificaciones y dejar un comentario sobre los trámites que más necesitan para hacer tutoriales sobre las dificultades que han tenido con esta plataforma y que tengan un excelente día